Un serpiente en el cielo, un corazón Un símbolo de vida en nuestra unión Una bendición de Dios Es un momento muy especial El estar contigo no tiene final Solo un camino eterno Amor mío, como he esperado yo este momento Para expresarte todo lo que siento Te amo de verdad, amor mío Hasta las horas se me hace no tener más El no estar contigo, el corazón enferma Te amo de verdad, amor mío Tu sonrisa alegre es una emoción Tu vestido blanco una inspiración Que vuela al infinito Es que no hay palabras para expresar Y una paloma blanca podrá volar Más alto que tú y yo Amor mío, como he esperado yo este momento Para expresarte todo lo que siento Te amo de verdad, amor mío Hasta las horas se me hacen eternas El no estar contigo, el corazón enferma Te amo de verdad, amor mío Amor mío, como he esperado yo este momento Amor mío, como he esperado yo este momento Para expresarte todo lo que siento Te amo de verdad, amor mío Hasta las horas se me hacen eternas El no estar contigo, el corazón enferma Te amo de verdad, amor mío Amor mío, como he esperado yo este momento 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 Amor mío, como he esperado yo este momento